Verstappen lograría mantener la punta de la primera curva mientras que Hamilton intentó colarse sin éxito por el interior de la primera curva, a la vez que Sow se mandó tremendo adelantamiento. Magnussen terminaría besando las barreras en la segunda vuelta, Sainz y Pérez pararían a la vuelta 15 pero Sainz se quedaría clavado porque no le tenían las gomas listas, y además uno de sus mecánicos dejó la pistola neumática en el camino de Checo. Schumacher le ganaría el duelo a Fettel, en la vuelta 18 pararía Leclerc con los neumáticos destruidos a quien sí le tenían preparadas las gomas, mientras que Max entraría en la 19 teniendo una parada algo más lenta. En la vuelta 28 Max se sacaría de encima a Russell sin problema, Hamilton al fin pararía en la vuelta 30 montando neumáticos duros, y en la 36 atacaría con todo a Checo que se cerró con todo para taponarlo, aunque el mexicano no pudo defenderse en la 37 con Fettel bloqueando los dos. Pérez montaría duros en la 41, Yuki se quedaría anclado pensando que tenía mal ajustados los neumáticos, cosa que al final no era y volvió a carrera, y Leclerc iría por duros en la 46. Yuki se volvería a meter a boxes donde le ajustaron los cinturones porque está chiquito, pero al salir de boxes le pidieron parar el auto provocando el virtual safety car porque tenía roto el diferencial, así que Max aprovechó para ir por neumáticos frescos, mientras que Hamilton y Russell fueron por neumáticos medios reiniciándose todo la vuelta 50. Lando mandaría a la grava a Alonso en la 54, y Bottas pararía al final de la recta principal provocando el primer safety car de la carrera, pero Red Bull respondió rápidamente poniéndole blandas a Max, lo mismo que hizo Ferrari con Leclerc, mientras que Russell se avivió cuando el safety car pasó por el pit lane pidiendo que le pusieran neumático blando, cosa que no hizo Hamilton, mientras que Sainz sufrió otro problema cuando casi se tocó con Alonso en el pit lane. Finalmente la carrera se relanzó en la 60 con Max retomando el liderato de inmediato. Jorgito adelantaría un molesto a Hamilton en la 64 y Leclerc en la 66, mientras que Checo se fue afuera en la 70 cuando intentó atacar a Sainz, y de este modo Max terminó ganando una dominante carrera donde tuvo la fortuna del virtual y el safety car, mientras que Russell y Leclerc cerraron el podio, dejando a Hamilton sin premio alguno, mientras que Alpine otra vez sumó más que McLaren fortificándose en constructores, resultados que en el mundial de pilotos aumentan la brecha donde Max apunta ya al bicampeonato, y en constructores Red Bull está cada vez más cerca de finalizar con el reinado de Mercedes. ¿Qué nota le das a la carrera? Puede dejarlo en comentarios. Ya sin más, soy Spectrox, te mando un gran saludo y nos vemos en la siguiente carrera.